Galilea Montijo es, sin duda una de las mujeres más hermosas que desfilan por la televisión. Actualmente es la conductora del programa matutino Hoy, y en los últimos días ha estado en el foco de atención de los medios. Pues a principios de este mes, desató polémica en la web por pedir unas nalgadas, esto luego de presentar una entrevista con los integrantes de la agrupación musical CMCO, y por lucir una vestimenta poco adecuada, para el final de Pequeños Gigantes. La conductora goza de un cuerpo exuberante, pues se trate del cierre de un show o en la presentación de cada mañana, Galilea no duda en presumir sus candentes curvas, pero algunas ocasiones no logra atinar al mejor estilo, como sucedió recientemente. A través de su cuenta de Instagram, Galilea compartió una fotografía en la que se observa posando con un vestido color plata, diseño de la tingal bautique, que lejos de derretir corazones, generó comentarios despectivos. Hacia la vestimenta de la conductora, entre los que destacan, Gali. Con todo respeto, pero está horrible tu vestido nena. Pésimo gusto, y he observado últimamente no se... Pero te has puesto ropa afeita sorry, si ese vestido está feo, y los zapatos también, coma ella es bella, pero esa ropa uff, Gali te sigo en todas tus redes sociales, tú eres hermosa solo, el vestido no está bonito, y recuerda cuando los perros ladran es señal que vas caminando. Pese a todas las críticas que recibió, la publicación ha alcanzado más de 48.000 likes, y cientos de comentarios que alaban la belleza de Galilea, aunque la mayoría coincide en que el problema es el vestido.